Muy buenas, herpicos y herpicas, hoy les traigo un nuevo vídeo y en este caso vamos a probar un juego de terror llamado Soma Bueno, como veis, pues ya he hecho una partida, pero nada, ha sido para ver qué gráficos puedo poner, los controles, tal igual Pero vamos, que todavía no he hecho nada, ¿vale? Así que vamos a empezar una partida nueva A ver qué tal se nos da La verdad es que la pantalla de carga es interesante Si no, estás bien, creo que estás sangrando Oh, no es nada, es que mi cerebro no deja de sangrar desde la siguiente Es que mi cerebro no deja de sangrar desde... Toma esto Oh, jarabe No sé lo que ha dicho, está en verde Necesito decirte algo Simon, por favor, no conviertas esto en un asito No, 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 nada de eso Solo que tengo el rabo como un caballero ¿Por qué ahora? ¿Tiene esta bien, Mousy? ¿Por qué nunca hay tiempo suficiente? Dios, esto da más radio de todo ¡Ahora qué! ¡Wow! ¡Por Dios! ¡Coge el puto móvil ya, coño! Espérate, tengo que ponerle más... Más sensibilidad Sí, sí, estoy aquí Sí, sí, soy David Munchy Habíamos hablado antes El brain scan, me recuerdo ¿Estás bien? Sí, sí, solo he sido una pesadilla Sigo en pie, lo doy Sí, pero soy mi amor Recuerda que veas el líquido que te encontraste En el medio de te ayudará a gastar mejor las imágenes para los caños No te preocupes, lo tengo en alguna parte Vale, genial Bueno, nos ponemos un par de brazos Eh, vale Creo que lo que tengo que hacer es encontrar el puto jarabe ese de antes ¿Vale? Pero antes Cuidado Antes Antes de todo eso Lo que voy a hacer ¡Ey! Va a ser Eh... Subirle la sensibilidad al ratón Bueno, yo creo que... Así, así está bien A ver ¿Qué es esto aquí? ¡Oh! Un peine Y... Esto parece una navaja Las gafas No hay nada por aquí Un libro ¡Oh! ¡Yellow! Una película, ¿no? No sé ¿Se puede interactuar con todo? Por lo que lo pienso El baño ¡Eh! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Puedo! ¡Oh, no! Pues espérate Voy a echar a cagar Espérate, agáchate y... ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Qué chulo! ¡Me quiero luchar! ¿Cómo me lucho? No puedo, no puedo Vale, no puedo Me tengo que ir Mantalones Anda Si tienes... ¡Joder! ¡Qué chulo el juego, eh! ¡Puedes interactuar con todo! Ahí está ¡Anda! ¡Potingue! ¡Vébetelo! ¡Vébetelo! ¡Dios! ¡El puto vaso! ¡Quiero que el vaso se ha bugueado! ¡Fíjate! ¡Fíjate! ¡No para dar vueltas el cabrón! ¡Vaso bugueado! ¡Cógelo! ¡Anda! ¡Rrópelo! ¡Vengo a romperlo! ¡Y se lo avanzo! ¡El vaso indestructible! ¡Vámonos! ¡Ahora sí, señores! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Oh, Dios! Vale, estamos en un tren, un negro con un iPad Un... Un junkie, parece un junkie Una pava Igual debería bajar un poquito los gráficos Oye, la tontería está tiene gráficos, eh A ver, pues sí ¡Oh, responde! Sí, Simon Ok, ya ha dicho Simon Ok, ya ha dicho Simon Ok, ya ha dicho Simon Ok, ya está aquí He's coming full time He's coming in full time He's coming in a conference session That's Ashley's job Yeah, well Forget it Not doing her in the papers by leaving a few spot I hope she's coming back Oh, good luck They've got a way We've reversed all, you know Dying thing Dying thing? You're the worst support ever I'll see you later, Jesse Don't bring the place down No, I'm gone All right, buddy No me han trabado lo dicho Ahora es que no... Oye, pido algo, ¿no? ¡Oh, Dios, no! Vale Ah, coño, que ha hecho el juego ¡Guau! ¿Qué es esto? Todavía no puedo... ¿No puedo qué? ¡Guau! Se puede interactuar con todo, tío ¿Dónde está todo el juego? Enciende la luz, ¿no? No hay luz Sí hay luz, sí hay luz Enciéndela Vale Esto no lo puedo coger Esto tampoco Oh, un PC Gaming Dale, dale ¿Puedo tomarme un vaso de agua? ¡Oh! ¿Dónde hay un vaso? Quiero probar eso Llamar ¡Llamando! Hola Hola ¿Y dónde consigo el código? Esa es la clave del éxito A lo mejor está aquí detrás ¿Hola? ¿Código? No 2501 A lo mejor es eso 2501 Voy a probar 2501 ¡Oh! Dios, era eso No me lo creo Mi mente privilegiada Puede con todo Puedo meter los dedos en el enchufe A ver si me da un calambrazo No, va a ser que no Todo indica que tengo que meterme ahí Pero me da miedo Así que me voy a ir por otro lado No, no, no Espérate Primero me voy a meter aquí ¡Oh! Una jeringuilla ¿Puedo clavármela? Que te taladro la cabeza Voy a cerrar Que no entren ratas Y vamos a continuar con el juego Eh He dicho Continuar con el juego Eh Yo te voy a cerrar la borda Sí, sí Sabía de dejarme ¿Y ahora qué? ¿Qué te has dicho que no lo he oído? ¡Oh! Un pez baby Mola bastante ¿Puedo coger el reto? ¡Oh! ¿Puedo coger el reto? Interactuar Vale, toma asiento, guapo A ver qué me vas a hacer ¿Me vas a meter Un extintor por el culo o algo? Estoy un poquito resfriado, eh Aviso Venga, vamos a jugar a juegos Juegos como le pus Rift ¡Wow! Vamos a ir a un par de Correcto, correcto ¡Wow! ¡Pues algo! Esto ya empieza con el terror De verdad Hasta ahora ha sido un poco en plan caca Pero ahora empieza lo bueno Un momentito Me tengo que sanar los mocos Espérate coño Que me... Me voy a sanar los mocos Joder Bien ¡Wow! ¡Vámonos! No debería meterme en... ¿Puedo encender esto? ¿Qué es esto? ¿Qué cojones? Desbloquear el terminal De la consola de mantenimiento ¡Ah, coño! Que tenía que usar... Anda Esa mano que sale... Le voy a dar A ver qué pasa Tira la palanca Y ahora Si me permites, amigo Gracias A ver Cierra Por si acaso Uy, 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 uy ¿Qué le pasa a la pantalla? ¿Qué le pasa a la pantalla Cuando me acerco a estos robots? Aléjate, aléjate, aléjate Esos robots me dan mal rollo Mal rollo iba a decir Joder, chaval Es que si me acerco Oye, mira ¿Qué cojones? Oh, Dios Me da mal rollo Esto es... ¡Eh, eh, eh! Creo que hay un robot suelto ¡Estoy jodido! Dios, ¿quién me manda a jugar a esto, tío? ¿Quién me manda a jugar a esto? Es que... Aquí había un puto robot antes ¿Qué cojones? Esto estaba cerrado A mí no me times Joder, tío Me da miedo salir Joder, se ha venido por aquí, tío Se ha venido por aquí No, 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 no No, 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 por favor, no Que no sé ni siquiera de qué va este juego Por favor, no, no me hagas sufrir No hagas ruido, coño Creo que tengo que ir por ahí Pero voy a explorar ¡Ay, Dios! Si te mueves agachado Harás menos ruido Y reduce la probabilidad De que te descubran ¿Quién me descubra? ¿Quién? Voy a ir agachado todo el tiempo Es que me da igual Todo Gua, tío No jodas Que este juego va de robots asesinos Mola, eh, mola ¡Oh, Dios! No jodas que tengo que abrir esa puerta No me jodas que tengo que abrir la puta puerta No, 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 no No te voy a abrir, ¿sabes? No Cierra la puerta Cierra ¿Por qué no cierras? Puto inútil Joder, chavales Es que mi curiosidad me puede Anda, que de por culo Si muero, pues muero ¿Dónde estoy? Aquí, vámonos Espérate, espérate ¿La abro? ¡La abro, la abro, la abro, la abro! ¡No, la abro, la abro, la abro! ¡La abro! ¡Oh! Menos mal que el abierto ¿Qué es esto? ¿Qué coño? ¿Pretenden que pase por ahí? Joder 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 Extintor en mano Extintor en mano Vale, pues marcha atrás Tengo que conseguir un chipset Un chip O lo que coño sea Para La motocilla esta Que abre puertas ¡Hostia! ¡Qué susto! Cierra por si acaso Cierra por si acaso Leyendo Parece que avanzamos Vale, pues Tengo que encontrar Un chip de estos, ¿no? Bueno, pues Creo que Lo vamos a ir dejando Ya por aquí Básicamente Porque Ya no sé qué hacer Y llevo ya 40 minutos Grabando Que lo tendré que Editar Como Muy largo Hasta 15 minutos Así que Nada Esto ha sido todo por hoy Si te ha gustado Dale a like Suscríbete Y comenta Adiós Muy buenas Hérpicos Hérpicas Hérpicas